Aquí les presento a mi sobrino Chequín cantando la canción de El sapo no se lava el pie, utilizando las vocales Ahora con la A Ahora Usando la I La E Ahora, utilizando la Ok La I Ahora Usando la U Por eso que nos alaba el po Nos alaba por cómo no coro Por eso que nos alaba el po Nos alaba por cómo no coro Compostoso Y por último La U La U Bravo Al último le hizo como sapo Bye Di adiós Adiós